bueno muy bien muy buenas noches a todos hoy tengo un invitado de lujo en mis propias finanzas hace ya bastante tiempo no conversábamos con emprendedores y con inversionistas acá en el canal y hoy que estamos de regreso pues vamos con un invitado de todos los quilates uno de los más grandes emprendedores del momento pier paolo barbieri fundador y si yo de wala vamos aquí a invitar lo que ya lo veo por acá conectado vamos a transmitir también en directo por youtube y por linkedin entonces aquí dos segunditos terminamos de de coordinar bueno ya estamos un placer estar aquí perfecto un placer estar aquí como estás que que gustazo tenerte hoy con nosotros en mis propias finanzas cómo estás muy bien y es un gran placer estar aquí gracias por la invitación me escuchan bien o no ahí me escuchan bien me escuchan bien yo te oigo bien perfecto perfecto un gran placer un gran placer estar aquí con ustedes gracias por la invitación no a ti por el tiempo sé que eres una persona supramente ocupada tienes esa agenda a tope desde que tuve el placer de conocerte en el lanzamiento de wala gracias por venir estuvo muy bueno el evento quiero así espectacular te hice la perseguidera y dije bueno a pier paolo pues me encantaría entrevistarlo conocer historia de primera mano y aquí estamos así que te agradezco y quiero empezar de una vez porque sé que el tiempo es corto hoy todos te conocemos como ese gran emprendedor fundador CEO de wala seguramente en la región ya eres reconocido por emprendedor por un corno por muchas otras cosas y eso ya vamos a hablar pero quiero que me hables de la faceta del pier paolo historiador investigador académico autor de libro si se quiere esa paleta de nerdo de nerdo y te lo digo pues con todo el cariño y la vida está muy bien está muy bien cuéntanos un poco de eso bueno yo yo vengo de una vida más académica yo crecí en argentina considero buenos aires mi país y mi patria pero al mismo tiempo me fui a estudiar muy joven a los estados unidos viví desde los 18 hasta los 30 años en eeuu y tuve un tiempo en el reino unido y estudié historia y economía y especialmente historia económica que es algo muy interesante para mí porque viniendo de la argentina y entendiendo las dificultades macroeconómicas que ha tenido toda la región latinoamericana en su desarrollo he visto y quería aprender por qué habían pasado esas cosas entonces eso me llevó por la rama de la historia y en la economía especialmente y trabajé sobre esos temas sobre el desarrollo y también sobre las finanzas de las guerras y terminé escribiendo un libro sobre la guerra civil española que es un conflicto muy fundacional del siglo XX europeo y también un preludio a la segunda guerra mundial pero desde una perspectiva económica pero eso me permitió entender cómo se creaban las crisis especialmente la crisis del 1929 al 33 la gran depresión y eso cómo nos impactó como región América Latina y parte del proyecto de Wallah nace de una idea académica que es la idea de poder entender por qué los bancos son lugares físicos hoy y por qué en el mañana es más eficiente más inclusivo y mejor para toda la sociedad si son lugares completamente digitales donde irónicamente o paradójicamente gracias a la tecnología bajamos el costo de darle servicios a todo el mundo y hoy así operamos en Argentina en México y desde hace dos semanas y desde ese hermoso evento al que tú también asististe y te agradezco de corazón por haber estado ahí en Colombia que interesante ahora tú empezaste tu carrera como investigador como académico entiendo que trabajaste en Bridgewater confirmame eso porque además sí, es así fue mi primer trabajo de Ray Dalio de todo lo que él hace lo que escribe lo que dice en fin gran seguidor de Ray Dalio cuéntame un poco sobre esa experiencia sí, fue una gran experiencia yo recién salía de mi master's de trabajar sobre lo que después se convirtió en mi tesis que fue mi libro entonces eso es lo que me llevó al Reino Unido y volví a los Estados Unidos para trabajar en Bridgewater estuve ahí casi dos años justo en el momento de la crisis del euro y yo trabajaba como en la intersección de finanzas y política económica para entender cómo reaccionaban los países ante esa crisis y también trabajé bastante en las economías de América Latina en ese momento y en el como en el los años después de la gran crisis financiera del 2008 y 2009 fue una experiencia muy interesante Ray es una persona que admiro y que quiero que fue esencial para mi carrera fue mi primer empleador y además mi primer jefe yo trabajaba bastante cerca de él así que debatir con él es algo que yo valoro un montón y tiene una filosofía muy particular donde la honestidad radical nos permite como sociedad y como empresas también lograr las mejores respuestas y es parte de eso de la cultura que nosotros tratamos de poner en Wallah que es la idea de que en Wallah no importan las jerarquías sino lo que importa es que las mejores ideas ganen entonces no importa quién las dice no importa cómo las dicen pero que queremos una cultura horizontal no vertical donde lo que importe no sea tu título sino tu idea y que triunfen las mejores ideas porque así hacemos mejor producto y así cambiamos la realidad de nuestro continente que es lo que me apasiona y la razón por la que volví a emprender desde América Latina esperemos para el mundo un poco estás llevando a tu compañía esa idea de meritocracia que trae Ray en su fondo y él lo llama transparencia radical ¿no? Exacto y la idea y la idea es o sea no implementamos todas las cosas de Bridgewater no filmamos cada reunión pero sí lo que hacemos es tratar de construir una cultura y ahora que estamos contratando casi 100 personas más en lugares como Colombia aprovecho de decirle a todos tus seguidores que tienes muchísimos que nosotros queremos crear una cultura abierta horizontal y donde triunfen las mejores ideas entonces estamos buscando esos talentos que quieran rehacer las finanzas de América Latina porque al fin y al cabo esa es nuestra misión traer las finanzas de la región al siglo XXI y para hacerlo necesitamos al mejor talento yo siempre digo y esto es algo que también dice Ray que las mejores ideas solamente vienen de la mejor gente entonces como líder mi objetivo es reclutar atraer y retener al mejor talento que increíble ahora vámonos a la génesis de Wallah o sea en qué momento este académico historiador autor de libros dice voy a revolucionar las finanzas o por lo menos darle la pelea de frente a la industria financiera tradicional voy a revolucionar este ecosistema financiero en mi país en este caso en Argentina ¿cómo nace Wallah y cómo nace esa idea? Bueno yo había vivido muchos años en Estados Unidos parte de eso me llevó a hacer investigación sobre América Latina y lo que ahí descubrí es algo una gran deuda que tienen nuestras repúblicas tanto la colombiana como los Estados Unidos de México como Argentina que es el hecho de que más del 50% de los adultos de nuestra región nunca tuvieron acceso a un método de pago que no sea el efectivo entonces cuando nosotros condenamos a la gente al efectivo el 50% de la Argentina mi país el 50% de Colombia tu país y más del 70% de México lo que hacemos es no le damos la posibilidad de crear una historia crediticia sin historia crediticia la gente no puede ahorrar no puede tomar un préstamo que le permita hacer un emprendimiento no le permite hacer un pago a término o planear un futuro distinto porque a veces uno necesita más dinero del que tiene tampoco puede ahorrar menos del 5% de nuestra región tiene cuentas de inversiones tampoco tienen acceso a los seguros entonces nosotros dijimos la tecnología nos puede ayudar a cambiar eso para siempre de la misma manera en que Netflix cambió el contenido para siempre o Spotify cambió la manera de dar música a todo el mundo para siempre nosotros podemos usar la tecnología para que sea radicalmente más barato darle una cuenta a todo el mundo entonces no importa cuánto dinero tengas no importa cuál sea tu edad mientras los reguladores nos dejen tú puedes tener una cuenta y solamente con tu tu número de identificación o tu DNI puedes registrarte en Wallah toma menos de 5 minutos y nosotros hacemos una cuenta que es gratis y eso es un gran diferencial en nuestra región porque cuando nosotros lanzamos en Argentina todos los bancos cobraban un mantenimiento hoy en Colombia se paga hasta 24 mil pesos solamente de cuota de manejo o la emisión del plástico a veces la cobran hasta 5 dólares o sea 22 mil pesos y también te cobran las transferencias interbancarias entonces nosotros dijimos no la tecnología nos permite hacer eso gratis y hagamos la historia crediticia de este continente entonces hoy ya tenemos más de 4 millones de clientes en la Argentina que es el 15% del país y casi el 30% de los jóvenes tenemos más de medio millón de clientes en México donde lanzamos el año pasado y acabamos de adquirir un banco y hace 2 semanas lanzamos en Colombia y esto no lo hemos dicho pero ya tenemos más de 20 mil personas que se quieren sumar a Wallah Colombia por eso te dice que existe esta necesidad y la necesidad es la de ahí está Wallah México la de poder tener acceso al sistema darle a todo el mundo un método de pago que sea seguro que sea accesible que sea inclusivo y que sea fácil y después desde ahí construir servicios financieros para todos suena increíble lo que has construido porque no es solo palabra sino lo dicen los números y las cifras nunca mienten pero ¿cómo fue ese comienzo? o sea me imagino que fue duro fue difícil fue muy complicado empezar ¿cómo fue ese comienzo desde el lado del emprendimiento ese camino como emprendedor? ¿cómo fue ese comienzo? eso es el comienzo Gracias. Yo te oigo. O sea, aquí en Instagram te oigo perfecto. Es el micrófono. Ahí está. Ahí ya se había muteado. Perdón. Ahí ya está. Bien. Listo. Ya estamos. Ya estamos. Perdonad la interrupción. No, no. Empezamos con un par de personas. Esas personas empezamos a trabajar en el producto y tratamos de destilar lo mínimo indispensable para hacer. Y eso era hacer una cuenta que fuera gratuita, que las notificaciones fueran en vivo y también que fuera global para poder llegar a todas las personas en todo el mundo que quisieran una tarjeta. Hicimos el primer onboarding digital de la Argentina y eso nos permitió que la gente pudiera pedir la tarjeta hoy como se pide en Colombia, que es solamente con tu DNI y te llega directamente a tu domicilio completamente gratis, estés donde estés. Entonces también nos logramos integrar al correo. Y eso fue el primer producto. Y nosotros esperábamos que solamente se pidieran 100 tarjetas y de repente se pidieron 300, 400, 500 por día. Entonces nos quedábamos a la noche con todos los que empezamos Wallah, que en ese momento éramos 15. O sea, logramos lanzar el producto solamente con 15 aprobando gente por la noche. Y entonces así empezó a crecer y con eso empezó a también extenderse la cantidad de gente que quería Wallah. Entonces hubo un momento donde tenemos que esperar una semana o dos semanas. Y para nosotros tenemos un producto 100% abierto y 100% inclusivo. Y alguien ahí en el chat me preguntaba así es como Nubank. Es distinto a Nubank porque nosotros admiramos y apreciamos mucho a los amigos de Nubank. David para mí es un amigo y además un referente y un gran colombiano. Pero ellos empiezan con una tarjeta de crédito. Entonces al empezar con una tarjeta de crédito hay mucha gente que no tiene la historia crediticia para acceder a una tarjeta de crédito. Entonces nosotros empezamos con una de débito y con la tarjeta de débito le podemos dar una tarjeta a todo el mundo. Entonces en Argentina empezamos con este problema que era que todo el mundo quería una tarjeta y no teníamos suficientes plásticos para hacerla. Y uno piensa que uno cuando crece como empresa esas cosas pasan, pero la verdad es que siguen. Porque por ejemplo en Colombia nosotros lanzamos y tres días después se habían pedido tantas tarjetas que nos quedamos sin plástico y tuvimos que ir a buscar plástico. Y yo dije, es exactamente lo que nos pasó en 2017 en Buenos Aires que ahora está pasando en Colombia. Y bueno, también eso es muy lindo para el equipo porque estamos creando algo que la gente quiere. ¿Por qué? Porque revoluciona la industria, porque le da acceso a toda esa gente que no tenía acceso antes. Entonces así empezamos. En ese momento éramos 15, hoy somos más de 1.300 y tenemos gente de 16 nacionalidades, el 48, 49% del equipo es femenino, más del 40% del management team. Acá hay algunos que veo a Gastón, ahí desde Mar del Plata, y un montón de gente trabajando desde más de siete países ahora en pos de un objetivo en común. Qué increíble. Quiero preguntarte sobre el aterrizaje en Colombia. Y la primera pregunta es, ¿qué viste en Colombia? ¿Si viste un ecosistema similar al de Argentina? ¿Problemas similares? ¿O por qué se interesaron por nuestro país, Pierre? Bueno, para nosotros desde el comienzo siempre Wallah iba a ser un proyecto internacional. Empezamos en Argentina porque era nuestro país, era el país que entendíamos mejor y era el primer país de los 15 que empezamos, creo que 13 éramos argentinos. Pero siempre la idea fue construir una arquitectura tecnológica para expandirnos por toda la región. Y ahí hay una gran divergencia en América Latina, donde hay un montón de inversión y de crecimiento en lugares como Brasil, donde por supuesto nació Nubank y también está Banco Inter y Neon. Y había muy poco fuera de Brasil. Y Brasil es otra cultura, otro lenguaje, otro mundo. Y nosotros queríamos empezar por una tarjeta de débito porque para el resto de América Latina era claro que el 70% de México nunca había tenido tarjeta de débito, el 50% de Colombia y el 50% de Argentina. Hoy Colombia es una economía estable que crece con una población joven, muy penetrada por los servicios digitales. Entonces vimos en Colombia una gran potencialidad de mercado y además tenemos una gran country manager Natalia y un gran equipo de más de 40 colaboradores que nos ayudó a crear este producto desde cero. Lo que es distinto en Colombia de otros países es la regulación. Entonces para lanzar en Colombia teníamos que ser sí o sí supervisados por la superintendencia financiera y crear desde cero una nueva licencia. Entonces eso es un proceso que tomó más de dos años de trabajo, pero de esa manera pudimos llegar a Colombia con todo. Porque hoy ya estamos conectados a todas las instituciones financieras con ACH, estamos supervisados por la superfinanciera, pero además somos parte de Fogafin, que le da a todo el mundo la seguridad de que todo su dinero que está depositado en Wallah está disponible 100% y está seguro 100%. Tenemos una alianza con Mastercard, emitimos tarjetas Mastercard con la última tecnología de seguridad, que es algo muy importante para el mercado colombiano, porque otra de las cosas que aprendimos es que los colombianos y las colombianas valoran muchísimo la seguridad de los ecosistemas financieros por la historia de los sistemas financieros en Colombia y también la posibilidad o más del 85% de los pagos hoy en Colombia ocurren en efectivo. Entonces nosotros lanzamos con más de 8000 lugares en toda Colombia donde uno puede cargar su tarjeta Wallah en efectivo y eliminar el costo de la digitalización. Y eso es algo muy importante para este público y la gente que te sigue a ti, que entiende de finanzas, cuando nosotros le cobramos a alguien por digitalizar su dinero, lo que ocurre es que nadie lo quiere digitalizar, porque dice pero yo ya tengo el efectivo, no quiero pagar de más. Entonces nosotros eliminamos el costo en cualquier punto de baloto de cargar, no tenemos ese costo. Entonces eso nos permite ayudar a la digitalización del dinero en Colombia que comparada con Brasil venía muy para atrás y sin embargo tiene una población como te dije joven, pujante y una economía que está creciendo un montón. Es decir, no tengo cobros de cuotas de manejo, no tengo cobros por retiros, no me cuesta nada el uso de la tarjeta. Correcto, y eso es algo muy diferencial en Colombia porque una de las cosas que nos sorprendió más de Colombia es que las transferencias interbancarias en Colombia se cobran hasta 4 dólares, hasta 16 mil pesos colombianos. Entonces eso es una locura para nosotros porque la mayoría de los países no te cobran por mandarle dinero a tu amigo, a tu familiar y eso no es un impuesto, es algo que cobran las instituciones financieras. Entonces nosotros dijimos, hagamos una cuenta digital para todos, completamente gratis, donde cargar dinero sea gratis por ACH o con efectivo. Después puedes usar la tarjeta Mastercard en cualquier sitio de internet, donde tú quieras completamente gratis y no tienes cuota de manejo, cuota de emisión de plástico o cuota de transferencia. Y cuando tú vas al cajero puedes usar cualquier cajero de Colombia porque estamos conectados directamente al Banco de la República y eso te permite extraer dinero en cualquier cajero y ahí solamente te cobramos lo que nos cobran los cajeros porque obviamente la red de cajeros tiene un costo, pero nosotros no le ponemos un spread a eso. Y para responder la pregunta nosotros ganamos porque en cada transacción cuando tú le pagas a un comercio con Mastercard, una parte de esa transacción va a Mastercard y un pedazo al emisor de la tarjeta. Pero al poder ser 100% digitales, eso nos permite llegar a cada vez más gente. Qué increíble. O sea, no tenía ni idea de ese dato de que el 80% de la gente en Colombia todavía utiliza el efectivo. Es un mercado enorme y lo que tú decías, la fricción de la digitalización y de la bancarización pues estaban los cobros y por usar efectivo no me cobran nada, pero por usar la tarjeta me cobran 30, 40 mil pesos. De entrada pues muy difícil. Entonces hay un montón de gente que no puede llegar a tener acceso porque desconfía, porque le cobran y eso es lo que nosotros venimos a revolucionar. Porque nosotros creemos que podemos darle una tarjeta a millones de colombianos y colombianas y no necesitamos crear listas de espera para que la gente tenga que pensar por meses si puede entrar o no. Nosotros, si tú te registras hoy, en menos de una semana en tu domicilio estés donde estés en toda Colombia, no importa si eres alguien de ciudad o eres alguien de zonas rurales, te llega tu tarjeta y eso también te permite liberarte de transaccionar cerca tuyo. Porque como tú dices, uno de los problemas del efectivo no es solamente el costo, es que solo puedes transaccionar en algo que esté cerca tuyo. Mientras que si tú puedes tener acceso a una cuenta Mastercard, puedes comprar en todo el mundo. Y eso es algo que nos permite llegar a digitalizar y creo que en Colombia la gran oportunidad existe en tantos jóvenes que vienen creciendo y que se van a integrar cada vez más a una economía donde la parte digital es cada vez más importante. Pierre, y la pregunta es, ¿cómo te ha ido en Colombia? ¿Cómo va esa recepción, ese aterrizaje en Colombia de Wallah? Bueno, la verdad que, como te decía, ya hay más de 20.000 personas que nos pidieron la tarjeta y eso que llegamos el 27 de enero, así que es menos de un mes. Eso es una locura y estamos muy felices, estamos muy agradecidos a toda Colombia por la confianza. Desde este lunes ya estamos conectados por ACH con todas las instituciones financieras del país. Entonces, si tú ves en tu app de Davi Plata o en el Banco de Bogotá o donde tú quieras hasta en Rappi, un abrazo a los amigos de Rappi, nosotros tenemos ahí ya conectado a Wallah. Entonces, puedes enviar dinero desde cualquier cuenta o, como decía, cargar desde más de 8.000 locaciones en toda Colombia. Ya tenemos 40 personas en el equipo y vamos a duplicar el tamaño de nuestro equipo en Colombia. Entonces, Colombia tiene su propio equipo que trabaja en el producto colombiano. ¿Por qué? Porque las finanzas son muy locales. Es muy distinto de nuestro producto en Argentina al producto colombiano. Y estamos muy orgullosos de haber también lanzado para Colombia un producto que se llama Aula Wallah, que a tus seguidores les va a interesar mucho porque es un portal de educación financiera diseñado específicamente para Colombia, donde nosotros enseñamos, tenemos cursos, tenemos contenidos para que la gente, no que compre Wallah, no nos interesa eso, nos interesa educar y que después el producto sea fácil, inclusivo y transparente. Así que, si ustedes quieren, se pueden descargar, pedir la tarjeta desde la app en Android o en iOS. Y nosotros no hablamos de lo no lanzado, ya lo sabes, pero tenemos un gran ecosistema en toda América Latina y lo vamos a traer a Colombia. Así que se van a venir muchísimos lanzamientos y nuestra filosofía es tratar de hacer siempre el mejor producto. Es por eso que vamos a crecer el equipo en Colombia y vamos a invertir en total más de 80 millones de dólares solamente en Colombia. Entonces, hicimos nuestra última ronda el año pasado y en parte fue específicamente para invertir en Colombia, en el talento colombiano y en resolver este problema del uso de efectivo en Colombia. Qué increíble y además qué emocionante escucharte y oír a un argentino que llega a Colombia y habla también de nuestro país. Muchas veces nosotros los colombianos sufrimos mucho de autocrítica y criticamos mucho nuestro país y al revés. Bueno, deberían venir a Argentina un tiempo para eso, pero la verdad es que la economía colombiana viene creciendo muy bien, se viene desarrollando, la pobreza en Colombia viene bajando muchísimo y también, como decía antes, uno de mis autores favoritos es García Márquez y García Márquez siempre decía que ante la tragedia América Latina responde con la vida y Colombia es un país joven, muy pujante, donde a pesar de los debates políticos que existen en todos los países del mundo, especialmente en Argentina, creo que Colombia tiene establecido un norte y más allá de debates que pueda existir, es un país que se desarrolla y que hoy es muchísimo más rico que hace 30 años, más igualitario porque es menos desigual y creo que con un potencial increíble, especialmente en este mundo digital al que vamos. Yo escribía una columna para el Financial Times hace unas semanas donde pensaba en todo lo que hemos creado en América Latina y una de las startups más grandes de toda América Latina, Rappi nació en Colombia, hay un montón más, un par en las que he invertido yo personalmente y los equipos colombianos tal como nuestro equipo de Colombia, o sea, cuando nosotros lanzamos tuve la oportunidad de conocerlo finalmente a todos después de una larga pandemia y la verdad que me impresiona positivamente esta juventud colombiana que quiere cambiar el país y que quiere exportar desde Colombia servicios hacia todo el mundo. Pues qué emocionante, Pierre, nos quedan pocos minutos y tenemos más de 500 personas conectadas en las diferentes redes. Bueno, muchas gracias a todos. No quería preguntarte, preguntas un poquito más personales para conocer quién es Pierpaolo Barbieri. ¿Cómo es un día de tu vida? ¿Cómo es un día de Pierpaolo Barbieri? Bueno, trabajo muchas horas porque amo lo que hago y yo siempre fui de la filosofía que la vida es demasiado corta para hacer algo que uno no ama. Entonces, tengo la gran bendición en mi vida y le agradezco a Dios siempre de tener la posibilidad de hacer lo que me encanta. Entonces, me levanto entre las 7 y las 8 de la mañana, que para Colombia es tarde, pero en Argentina es bastante temprano. Voy a correr siempre, trato de correr o hacer ejercicio todos los días porque creo que es importante mantener un balance en la vida. Trabajo entre 12 y 14 horas, trato de pasar tiempo con amigos y familia. Soy muy apasionado del cine. Es más, pensé cuando iba a la universidad que iba a estudiar cine. Es algo que me gusta mucho y trabajo en algo con amigos, con gente que admiro. Y la verdad que, como te decía, para mí es muy lindo poder estar en un equipo donde yo siento que tenemos gente mucho mejor que yo. Y creo que hay que cambiar un poco la filosofía de cómo se hacen las empresas, porque las empresas del futuro son empresas donde mi rol como CEO es solamente atraer y retener a talento mejor que yo. Y creo que eso lo podemos hacer porque hay tanto buen talento en nuestra región. Y eso está buenísimo. Tengo una novia, tengo mis padres en Buenos Aires, así que es lindo poder estar cerca de ellos. Y creo que tenemos tanto por crear y tenemos la bendición, especialmente hoy, es algo que hay que decir, de vivir en un continente en paz, que no siempre fue así. Y especialmente viendo lo que está pasando en Ucrania hoy, o sea, creo que tenemos todo por hacer. Pero bueno, ese es un día mío. Y Buenos Aires es una linda ciudad para estar basado, pero la verdad es que vivo en un avión. ¿Hinchada de qué equipo? De Boca. Ah, buen argentino. Sí, soy bostero, soy bostero. Y bueno, mi familia viene de Italia, así que también sigo el fútbol italiano, pero no es lo que supo ser. ¿Y allá eres hincha? ¿Algún equipo en Italia? De la Juve, de la Juve. Es una pasión familiar. Muy bien. ¿Qué libro estás leyendo? Ah, mirá, lo tengo aquí. Estoy leyendo una nueva historia de Silicon Valley, que escribió un autor que tengo el gusto de conocer, que se llama Sebastian Malaby, que escribió una gran biografía de Alan Greenspan. Y también es un gran libro sobre hedge funds, que habla también de Ray Dalio. Es un gran libro, es un poco demasiado cercano al trabajo, pero lo quería leer. Y está tan bien escrito que lo recomiendo a los que lean en inglés. ¿Cómo se llama el libro? Se llama The Power Law. Y salió hace solo dos semanas. The Power Law. Y habla del crecimiento de Silicon Valley y cómo viene cambiando el mundo, que es algo que creo que en América Latina tenemos mucho que aprender. ¿Inviértese en criptomonedas? Sí, tengo alguna inversión en criptomonedas. Es un mundo del que... El que me vengo educando más. La verdad que hace dos años yo estaba bastante cerrado esa idea con una visión muy particular de que históricamente el Estado siempre había dominado lo que era la emisión monetaria desde el siglo XVIII. Creo que hay muchísima innovación en la web 3.0. Creo que hay mucho que hay que aprender y ahí yo estaba equivocado. O sea, yo fui muy crítico de eso y vi el crecimiento. Y uno de mis inversores está muy cerca de ese mundo. Y lo que me ayudó a entender leyendo mucho, y ahí le doy crédito a muchos amigos, algunos de las redes que me ayudaron a entender más, que creo que hay mucho talento y la digitalización en ese mundo puede ayudar a cambiar la manera en que la gente y las nuevas generaciones se relacionan con el dinero. Entonces, en ese lugar, creo que en el futuro, las criptos van a tener un rol y creo que las monedas se van a ir digitalizando y las monedas nacionales se van a parecer más a cripto en el futuro. Espectacular. Y la última. Más de 600 emprendedores, empresarias, escuchándote, Pierre. Un consejo para todos los que queremos emprender, queremos sacar proyectos adelante y vemos en ti un gran ejemplo de emprendimiento y de líder. Bueno, un gran emprendedor argentino, que es alguien que también admiro mucho, Wences Casares, que es uno de los grandes pioneros de la internet en nuestra región, dijo una vez que cuando uno es emprendedor, 9 de cada 10 días son malos. Porque en la mayoría de los días las cosas no funcionan, las cosas se rompen. Hoy tuvimos a la mañana una caída en nuestro procesador en Argentina que hizo que por unos minutos la app anduviera lento. Tenemos problemas todos los días en crear algo nuevo, pero precisamente eso es lo lindo, crear algo nuevo. Y ese día que no es los 9, vale por 9 y vale por mucho más. Entonces, hay que encontrar algo cuando uno quiere ser emprendedor que le apasione a uno, que le permita crear y que le inspire despertarse todos los días y trabajar en eso. Y ahí voy a citar a mi idol absoluto, a Steve Jobs, que decía cuando uno se levanta demasiados días y los hombres al afeitar se ven al espejo y las mujeres quizá en otro momento se ven al espejo y ven que van a hacer algo que no les apasiona, es una señal de cambiar algo. Y creo que uno tiene que estar seguro de lo que hace, ¿por qué? Porque es tan difícil hacerlo, tan difícil crear algo de la nada, que uno tiene que tener esa voluntad de sobreponerse a los 9 días malos por ese buen día que cuando llega vale por eso y por mucho más. Siete y media de la noche, Pierre. Prometí no quitarte más tiempo. Demasiado, demasiado espectacular esta charla. Muy honrado por tenerte, por haberte podido entrevistar. Y muchas, muchas gracias por esa inspiración que nos das a todos los que te escuchamos esta noche. Un abrazo enorme. No, es un gran placer estar acá. Gracias por estar. Amamos Colombia. Qué lindo es estar ahí y qué lindo con Walá ser parte de este ecosistema que crece. Así que siempre a disposición. Cuando llega la tarjeta llega mi mail personal, así que me pueden escribir cuando quieran o encontrar por las redes. Un placer estar aquí. Un abrazo. Todos los éxitos con Walá. Abrazo, Pierre. Feliz noche. Que descanses. Chao, chao. Bueno, pues ahí lo tienen. Pierre Paolo Barbieri. Gran mensaje. Un mensaje muy motivante. Es espectacular. Hoy personas que están creyendo en nuestro país, que le están apostando al emprendimiento, que están generando empleo, que están generando crecimiento. Mucho por aprenderle a Pierre Paolo Barbieri. Y bueno, demasiado honrados por haberlo tenido acá en mis propias finanzas. Espero les haya gustado este en vivo. Seguiremos trayendo invitados especiales. Si tienen alguna recomendación, algún contacto, siempre bienvenidos. Mis propias finanzas siempre será su casa. Un abrazo para todos. Una feliz noche. Y como decimos acá siempre, a seguir aprendiendo. Chao, chao. Hasta una próxima oportunidad. Chao. Chao. y y y y y y y y y